Hola, mi nombre es Benda Chavarriaga y soy del programa de Mercado y Ventas. Mi nombre es Rafa del Yarse y soy del programa de Minería y Sesona. Vamos a preparar un plato típico de la ciudad que es la sala de frutas. Este es el proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.